Más de 100 mamás junto a sus esposos y familiares compartieron en una jornada de megarrumba aeróbica organizada por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER en el barrio Antonio Villavicencio. Me parece algo muy espectacular, muy bueno para todas las mamás, para todas las mujeres. Me parece algo que lo desestresa a uno. Aquí está mi suegra, está mi esposa y ellos lo están haciendo también por la parte de la salud, para bajar de peso. Personas de todas las edades se unieron al evento que tuvo como objetivo divertir a las madres y brindarles un espacio para promover hábitos y estilos de vida saludables. Ocho monitores del programa de actividad física para la salud del IMDER lideraron esta agradable jornada. Una excelente actividad ya que nos ayuda a salir de nuestra rutina, nos divierte, nos recrea y al tiempo nos está ejercitando, entonces me parece muy buena. ¡Gracias!